Bienvenidos amigos y amigas, ya sabemos cuáles son los juegos que estarán llegando al servicio de PlayStation Plus durante el mes de Julio. Tenemos la lista completa, además de la fecha de llegada. Recuerden que si quieren apoyar al canal, nos ayudan mucho activando la campanita y suscribiéndose, además de compartiendo el video. ¡Vamos a comenzar! Y así es amigos, estos títulos estarán llegando a lo que es PlayStation Plus el día martes 4 de Julio, así es, y créanlo, es un buen mes. El primer título es Alan Way Remastered en su versión de PlayStation 4 y PlayStation 5. Este es en esencia un survival horror en tercera persona, con una especie de gameplay bastante particular, no les voy a spoilear nada. Este título es bastante divertido, aunque ojo, te tiene que gustar, pues sí, este tipo de videojuegos. Más allá de eso, pues recordemos que la segunda parte está por llegar y sin duda vale la pena probar, pues sí, este remaster. Además de eso, también llega pues lo que es el título Endling Extinction Is Forever en su versión de Play 4 y Play 5. Este videojuego es un título de plataformas con resolución de puzles, que tiene un apartado artístico bastante relajante, bastante simple y bueno, digamos que es el menos llamativo de este mes. Y posiblemente el videojuego más llamativo que llega para PlayStation Plus Essential durante junio, se trata del videojuego Call of Duty Cold War. Así es, llega en su versión de PlayStation 4 y PlayStation 5 y es en esencia, pues sí, un shooter en tercera persona, que además ya aprovecha bastante bien lo que son los gatillos adaptativos del DualSense. Se ve gráficamente interesante, es un Call of Duty, tampoco es como que la gran cosa, pero sin duda si te gusta el género, si te gusta este tipo de videojuegos, es una buena adición. Estos fueron los videojuegos que estarán llegando a lo que es PlayStation Plus Essential, que también están disponibles en Extra y Premium y Deluxe. Y bueno, en general creo que es un buen mes, yo le pongo un 8, está interesante. Tomamos en cuenta que estos títulos suelen ser menos llamativos que los que llegan a Plus, Extra y Premium. En cuanto se sepa que videojuegos también van a llegar a los siguientes niveles de PlayStation Plus, obviamente haremos un video al respecto para que estén bien enterados. Así que suscríbanse, por favor, no se olviden de regalarnos su poderoso like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Bye!